Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La bandera del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, la organización política que encabeza Daniel Ortega, será un símbolo patrio más de Nicaragua. El tirano sandinista pretende imponer el emblema principal de esa agrupación política como un símbolo nacional al que tendrían que rendirle honores todos los nicaragüenses, sin importar que esa organización y por tanto sus símbolos estén relacionados con violencia, destrucción del país, sangre, guerras y dolor. Sin contar que esa organización opera como un grupo mafioso y que podría incluso ser declarada una organización terrorista si prospera una iniciativa política en Estados Unidos. El comisionado Esteban Steve Bobo del condado de Miami-Dade envió una resolución a la administración del presidente Trump y al secretario Mike Pompeo para que el partido sandinista reciba esta distinción como terrorista por su actuar contra los derechos humanos. Ortega ha impuesto su bandera rojinegra como símbolo nacional de facto, pero ahora lo hará por designación legal según se desprende de una reforma constitucional que refunda el estado de Nicaragua y que Ortega ya impuso con sus diputados en la Asamblea Nacional y lo hizo de forma express, sin consulta y sin ninguna discusión. Fue aprobada en primera legislatura con el voto de 91 diputados entre los suyos y sus colaboracionistas. El FSLN, esa organización de carácter político-militar fundada en 1961 por Carlos Fonseca Amador, actualmente se ha convertido en el partido de una familia. Es el instrumento político que ha servido para la instalación de una dictadura dinástica y familiar bajo dominio de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Desde tempranas horas de la mañana fuertemente armados y con palas mecánicas entraron disparando. Atrás quedó aquella ilusión que vendieron de una supuesta lucha revolucionaria en los años 70 para derrocar a la dictadura de los Somoza. Desde su regreso al poder en el 2007, Ortega ha mostrado su cara de tirano igual o peor que el que dice que combatió y la ha mostrado a sangre y plomo. Con vivas al comandante Daniel Ortega los paramilitares se tomaron la ciudad de Masaya. En sus años al mando del país, Ortega y su partido han ejecutado crímenes de lesa humanidad como asesinatos selectivos, encarcelamientos indiscriminados, despojo de nacionalidad y destierro. Durante las protestas sociales de 2018, los nicaragüenses que repudiaban a Ortega y su partido mostraron el desprecio por esa bandera rojinegra que ahora la dictadura impondrá como un símbolo nacional. Nicaragüenses inclusive fueron arrestados y condenados por quemar el símbolo principal de la dictadura. El caso más relevante fue el de Sergio Beteta, que el 21 de diciembre de 2020, en un acto casi suicida frente al contexto de represión en el país, fue arrestado por quemar en la vía pública la bandera del FSLN, una forma de protesta pacífica para demandar la liberación de los presos políticos. Con su acción terminó convirtiéndose en un rehén más del régimen. En marzo de 2021 lo condenaron a cinco años y nueve meses de prisión. Lo acusaron por cargos de tráfico de droga, aunque en una transmisión en vivo de artículo 66 quedó documentada que su detención se debió a la quema de esa bandera del sandinismo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Daniel Ortega impone la bandera del FSLN como símbolo patrio. Culminamos esta semana con las reformas constitucionales que pulverizan el Estado de Derecho y que declaran oficialmente al país como sandinista y revolucionario. Marlin Balmaceda habla con activistas políticos que analizan las implicaciones que tendrá para los ciudadanos esta obligatoriedad de rendir tributo al emblema de un partido que ha destruido al país por más de 45 años. El devenir histórico y las transformaciones sociales, económicas y políticas del país demandan reformas para que adecue el contenido de nuestra norma fundamental a las necesidades y aspiraciones del pueblo soberano para seguir evolucionando en la revolución. En menos de 48 horas la aplanadora de diputados oficialistas y sus colaboracionistas en la Asamblea Nacional aprobaron en primera legislatura una reforma constitucional de 130 artículos, una especie de nueva ley que liquida el Estado de Derecho en Nicaragua y somete al país a una dictadura familiar. Fue un voto unánime, sin rechistar, solo obedeciendo las órdenes del Ejecutivo. Se cierra la votación, 91 votos a favor, cero en contra, cero atenciones, cero presentes, se aprueba unánimemente el artículo 1. Las controversiales reformas que eliminan la independencia de poderes, el pluralismo político, sellan la figura de copresidenta y entregan el control total de la nación a Ortega y Murillo, también imponen la bandera rojinegra como símbolo patrio. También resulta indignante que se eleve a nivel de símbolo patrio la bandera rojinegra del Partido Sandinista, colocándola al mismo nivel que nuestra verdadera bandera nacional azul y blanco. El plan es equiparar a la bandera del FSLN con el himno, la bandera azul y blanco de la patria y el escudo nacional. Porque el Frente Sandinista se convirtió en una maquinaria autoritaria y promotora de la violencia también. Los símbolos patrios son el himno nacional, las banderas de lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino y de la Revolución Popular Sandinista, las banderas azul y blanco y la rojinegra y el escudo nacional, dice textualmente el artículo 13 de la Constitución de Ortega, y así obligarán ya legalmente a los nicaragüenses a rendirle honores. El Frente Sandinista se negó a hacer una apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres y replicó viejas y antiguas prácticas machistas, o sea, un partido de izquierda con lógicas patriarcales. En el imaginario colectivo de los nicaragüenses, la bandera rojinegra del sandinismo se asocia con violencia, crímenes, guerras, sangre y dolor. A esto precisamente se refiere el activista Edgar Blanco, de la plataforma de Unidad por la Democracia, con quien hablamos para este podcast. En este sentido, la bandera del Frente Sandinista tiene una historia de muerte y represión de Nicaragua, principalmente porque representa actos terroristas y una lucha guerrillera que desembocó en una dictadura totalitaria en los ángeles luchados. Además, representa una de las guerras civiles más crueles que ha tenido nuestro país por esto y por la dictadura actual que se ha implantado bajo el nombre de esta bandera. La analista política Alexa Zamora considera que al elevar la bandera rojinegra como símbolo patrio, el régimen, además de hacer ver a Nicaragua como sandinista, podría encarcelar a quien no muestre respeto a su emblema partidario. Para la mayoría de los nicaragüenses en la actualidad, la bandera roja y negra ha llegado a significar un símbolo de la tiranía y la opresión del régimen de Ortega y Murillo bajo el partido de gobierno en contra del pueblo nicaragüense. Al elevar el estatus de esta bandera roja y negra al nivel de símbolo patrio, podemos ver que se podría encarcelar a todos aquellos que, entre comillas, y respeten esta bandera. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Ese estandarte rojo y negro también recuerda la represión de los paramilitares durante las acciones represivas de 2018. Cada operación sangrienta contra opositores que le plantaron cara a la dictadura. Estos paramilitares la celebraban enarbolando la bandera del FSLN. Sí, representa todo el poder que le ha sido arrebatado a la república, representa además el hecho de que ha destruido a la democracia en Nicaragua y representa todo el poder represivo que ha realizado durante sus años de gestión, principalmente a partir de la represión tan dura de 2018. Si bien recordamos, esto representó el estandarte del paramilitarismo en Nicaragua en 2018. Lo que levantaban estos grupos paramilitares, que además asesinaron personas en Nicaragua, encapuchados y con armas de guerra, levantaba la bandera del FSLN. Muy independientemente de lo que haya representado en cualquier otro año. O sea, es decir, a pesar de que para muchos nicaragüenses antes de 1979 pudo haber representado un estandarte de lucha, vuelvo y lo repito, hoy representa muerte y represión, representa paramilitarismo, representa destrucción del Estado de Derecho, representa daño moral a todas las personas nicaragüenses. Así mismo, bueno, ya se ha venido reprimiendo a la población por hacer cualquier acto en contra de todo lo que represente al Frente Sandinista, al sandinismo, etcétera, porque ya se había criminalizado, si no me recuerdan mal, el hecho de pintar azul y blanco sobre los monumentos que existían rojo y negro. Bueno, también se criminalizó la quema de la bandera roja y negra, que representa toda esta maldad que han creado los sandinistas hoy día. Esta imposición regresa a Nicaragua a los años 80. Esto tiene un impacto directo en los procesos de adoctrinamiento que el régimen pretende instaurar en contra de las generaciones más jóvenes, creando en estas mentes una sola identidad de lo que Estado, partido, gobierno y régimen bajo el mando de la figura de Ortega y Murillo. Entendamos que esta bandera, aunque por ley se convierta en un supuesto símbolo patrio, no representa a la patria. A ver, volvamos a repetir esto, y es que la bandera, aunque la pongan como símbolo patrio, no representa a la patria. Y eso es importante que lo tengamos claro y lo tengamos en cuenta. Esta no es la bandera de todos los nicaragüenses, puede ser la bandera de un sector muy pequeño de la población, puede ser la bandera de algunas personas que aprueban actos terroristas en Nicaragua, pero no es la bandera de la patria, no es la bandera de Nicaragua y no va a ser la bandera de todos los nicaragüenses nunca. Al volver, la bandera del FSLN, el símbolo de una posible organización terrorista. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En Estados Unidos se impulsa una iniciativa política para declarar al FSLN como una organización terrorista. Ese partido, dicen los promotores, amenaza la estabilidad mundial debido a sus peligrosos vínculos con células terroristas de Irán o Palestina. No puede ser posible que una bandera, que se supone que es de un grupo, además pequeño de nicaragüenses, pueda representar la patria. No hay forma de que esto pueda suceder. La patria está representada en la bandera azul y blanco y va a seguir representada en la bandera azul y blanco. Porque la bandera azul y blanco no solo nos representa a las personas opositoras, a las personas que tenemos democracia, nos representa a todos los nicaragüenses. Y eso tiene que estar absolutamente entendido por toda Nicaragua, por todo el exterior, por la comunidad internacional, que nuestra bandera es la bandera azul y blanco que representa a todos los nicaragüenses y va a seguir representando a todos los nicaragüenses hasta que retornemos y logremos la república de nuevo. Asimismo, por supuesto, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que el Frente Saudilista de Liberación Nacional pueda ser nombrado organización terrorista, porque lo es. Y tiene todas las acciones para ser una organización terrorista, por supuesto, principalmente porque, digamos, han cometido crímenes de deshumanidad bajo la bandera azul y negra, han cometido paramilitarismo y terrorismo de Estado bajo la bandera azul y negra y entendiendo que esta misma bandera le representa y representa sus acciones hasta ahora. Los lazos del FSLN con agrupaciones terroristas se remontan a los años 60. La guerrilla de ese entonces estableció vínculos con movimientos radicales en Medio Oriente. Inclusive, insurgentes andinistas fueron entrenados en Palestina. Ortega ha alardeado de su cercanía con el ex dictador libio Muammar Gaddafi, con guerrillas latinoamericanas como la FARC de Colombia y hasta ha ofrecido refugio a terroristas de varios países que son perseguidos por la justicia internacional. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.